¡Woo! Esta es la oportunidad de cambiar su vida. Ya está aquí, Sorteo El Sinoano. Sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano. Sin mucha plata, quiere ganar. Buenas noches, bienvenidos al Sorteo El Sinoano. El sorteo más importante de la costa caribe colombiana. Hoy es 5 de noviembre del año 2021. Nos encontramos en la hermosa ciudad de Montería para llevarles la transmisión del sorteo 10.260. Les recordamos el número ganador de la tarde de hoy 69.11. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinoano, Sheila León, el delegado de la Gobernación de Córdoba, Roberto Arbeláez. Para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos al delegado de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. ¿Recibes cuota monetaria con FACOR? Te informamos que ya puedes acercarte a tu punto de venta récord Supergiros a cobrar el mes de octubre 2021 o septiembre si aún no la has cobrado. Recuerda reclamar tu cuota mes a mes. Las balotas se han detenido. El número 4, primera balota. El número 4, segunda balota. El número 2, tercera balota. Número 4, cuarta balota. 4-4-2-4. 44-24 es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 44-24. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Recuerde, juegue el sinuano. Si mucha plata quiere ganar, feliz noche.